Ya Buenos días Ya bueno ya buenos días Mi nombre es Giancarlo Biologos Romero Estudiante de la Universidad Ricardo Palma Aquí en la capital Lima Y lo que vamos a hacer Vamos a hacer la creación de una superficie En la mayoría de los casos Se tiene así la cuadrícula, las coordenadas UTM Y las cotas Entonces para crear una superficie Se tiene que apagar Algunas capas Como esta El marco El contorno Y las cotas Al apagarlo Presionamos escape o enter No hay problema Entonces al apagarlo Te percatas que Ves solo las curvas de nivel Y ahora yo te pregunto Como diferencias una curva de nivel a una superficie La superficie Tu basta que le des un clic Se selecciona todo Mientras que las curvas de nivel independiente Salen Valer la redundancia independientemente Entonces lo que vamos a hacer Vamos a crear una superficie Le vamos a dar en surface Estamos usando una versión de Civil 3D 2016 Crear surface Y aquí le ponemos Superficie Guión Terreno Terreno Descripción Descripción Ninguna Triángulos No Algo más específico Si puedes retroceder al inicio del video Cuando yo le doy capas Diré Cuando yo voy a ocultar las cotas Las curvas menores están avanzando de 2 en 2 Mientras que las mayores de 10 en 10 Entonces Para ello lo buscamos Curvas menores de 2 en 2 Y curvas mayores avanzan de 10 en 10 Aquí no hay problema Y aceptar Ahora Ya creamos la superficie Pero eso no basta Lo que aquí debemos agregarlo Es el contorno Contorno Agregar De 5 A 10 Una costumbre Para estos factores Para estos factores Y Activado primero Y aquí está Se va a llamar Contorno Estamos agregando la data Y nada más Enter Ahora me pide Oye amigo Seleccionalo Que es lo que quieres hacer Superficie Muy bien Yo quiero hacer esto Esta va a ser mi superficie Mi problema Entonces Me dice Pero una vez que llegas a la superficie Vas a encontrar Errores Entonces Vamos a ver los errores ¿Cuál es el error? Vamos a estirarlo un poco esto No vemos que Este es el error Y lo vamos a dar en Zoom Cuando le das en Zoom Te hace automáticamente Esto Y te dice ¿Dónde está el error? El error Se encuentra Aquí Ya lo vi Ocultamos esto Y el error Está aquí Aquí está el error Entonces Lo que vamos a hacer Va Editar La superficie Y lo vamos a Ocultar Buscamos la curva Independiente A esta curva Y lo que vamos a hacer Vamos a corregir este error Vamos a corregirlo Pero para este Está un poco complicado En este A veces sucede Que se pasa Simplemente Se pasa Y si no me equivoco Vamos a corregir Acá hay un comando Que nos puede ayudar A corregirlo Y vamos a pausar Un ratito El video Continuamos Este video Está siendo grabado Con la Toop Capture La parte Cuando uno descarga Su video Le pones Screen record Trazar área Y Seleccionar guardar Capturar cursor Y empezar a guardar Entonces Continuamos Eso fue El software De la Toop Capture Para grabar Todo lo que haces En las pantallas Y de la misma manera Con el audio Vamos a editar Este problemita Vamos a acá Modify Y le vamos a dar En Edit Polyline Todo esto es un polyline Seleccionas Que parte de la polyline Quieres Yo quiero Editar un vértice Y lo quiero Romper Bueno, bueno Mejor Lo voy a mover Mover aquí Y lo voy a mover Voy a mover Aca A ver Vamos a ver Si me ayuda Otra vez Le damos Le damos Aca Editar Vamos a darle Coño Donde esta Edit vértice Vamos a moverlo Sigue Molestándonos Continuamos Una vez que Identificaste El problema Con Zoom To Edificaste el problema Puedes hacer Un pequeño Círculo Y Vas a editar Esta polyline Le des Aquí Desactivas Las propiedades Desde aquí Editar Polyline Y Primero Antes de editar La polyline Le vas a dar Un clic A donde Tu quieres A esto Le vas a dar Un clic Ojo El darle Click Va a ser El punto Donde Tu lo vas A modificar Polyline Editar Vértice Y ves Al clic Que tu le diste Lo vamos a Modar Y Solucionamos Este Fucking Problema Le damos Escape Y listo Lo acomodamos Bien bonito Como si Fuese En Tres Puntos Y Nada Más Problema Solucionado Y ya tenemos Nuestras Curvas de nivel Ya Toda Esperemos Sin errores Pero Salió un problema Esto significa Que tu has Movido Las curvas de nivel Como tu has Movido Las curvas de nivel Te esta diciendo Oye amigo Tu has Movido Las curvas de nivel En tu superficie Que tu has Creado Que Démosle Una definición Como si Una superficie Fuese Una fotografía De las curvas de nivel Que cuando Tu le des Lo actives Van a salir Tu le das un clic Y se presionan Todas Osea Todo Como una superficie Entera Esa es la definición De superficie Basta que tu lees Un Selecciones Algún punto De la superficie Y se seleccionara Todo Entonces te estoy diciendo Oye has Movido algo Para que el momento De la fotografía Osea de la superficie Va a haber No Algo No 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 va a concordar Entonces Bueno Continuamos Una pequeña pausa Entonces Ya habíamos solucionado Nuestro error Y simplemente Lo identificamos Cual era Vemos que ya no esta Quebrado Ni nada De esto Por el estilo Y Nos sigue apareciendo Esto Ahora te dice Oye has Modificado Ya muy bien Yo Le voy a dar Activar Mi Le voy a decir Oye Ya lo Modifique Entonces Al momento De que tu te creas Una superficie Actualizate Un F5 Para ti Entonces Lo vamos a reconstruir Automáticamente Entonces Carga la computadora Y Ya se Actualizó Entonces Cuando nosotros Activamos El Surface O sea La superficie Vamos a activar Estos tres Nada más Ya no existirá Este problema Entonces Nuestras superficies Ya no tendrán Ningún problema Alguno Y el error Aún así Que salga No hacerle caso Porque ya hemos Corregido la superficie Y así acaba La superficie Fin